Música Música Cham 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 Ambradetare Kendle Sajna Poo hi chan Mere Is dinda Man Lebe Sajna Tere Bina Mera Khomeina Kuzara Saj Kena Jami Kauhi Hai Sahara Kauk Kaisera Kauk Sa Mere Jia Nani Jata Sumbaba Mere Kera Tahan Lung De A Lung De A Lung 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 De Kera 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 Sumbi Kera 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 Gracias por ver el video.